Iglesia de Yaldad Yaldad corresponde a una pequeña localidad ubicada aproximadamente 11 kilómetros de la ciudad de Quellón y de unos 500 habitantes aproximadamente, que descienden directamente de los primeros canoeros de la archipiélago. Corresponde a una planicia intermareal con influencia de agua dulce aportada por tres afluentes, Río Yaldad, Yecultad y Chen Chen. Aquí es donde encontramos esta preciosa iglesia que data del año 1905 aproximadamente, que es de menor volumen que las iglesias de la Escuela Chilota, con una superficie de 240 metros cuadrados, manteniendo con mucha fidelidad el modelo original de esta tendencia. Con una torre de dos tambores y pórtico con arcos frente a una gran esplanada, que se utiliza principalmente en la celebración de la fiesta religiosa de Jesús Nazareno, a finales del mes de agosto. Mención aparte merece el cementerio a un costado de la iglesia y con ubicación hacia el estuario de Yaldad, dándole un sentido nostálgico a esta, última vista, de la tierra que los vio nacer. Cabe hacer notar que esta iglesia no tiene reconocimiento legal para su protección. No es monumento nacional ni patrimonio de la humanidad, pero son inmuebles que están en el alma de las comunidades. No se pueden caer estos templos porque no hay recursos públicos, si la comunidad quiere mantenerlo y trabaja para eso. Creemos que esta enorme voluntad que permitió que se conservara durante 100 años y que hoy sigue allí, contra toda dificultad, es la base para trabajar. La tierra La tierra La tierra La tierra Gracias.